Cuando la señorita se entere que es un novio echándole piropos a su propia sirvienta, a ver qué dice. Oye, si te eché unas flores es porque eres rete bonita, ¿eh? Además, no soy novio de Katy, nada más somos cuates. ¿A poco? La etapa del noviazgo es una de las experiencias más hermosas de la pareja, pues es en su lapso que los enamorados van conociéndose más, van descubriendo sus virtudes y también sus defectos. Vamos a ver el caso de Katy. Ya no, Germán, ya no. ¿Pero por qué no? Si nos gustamos. Porque es muy pronto para tanto beso. Apenas llevamos dos semanas de novios. Pero, Flajita, yo en dos semanas siento que te amo ya para toda la vida. ¿Sí? Eres la mujer de mis sueños, eres tan hermosa. Pues, no, no te merezco. No digas eso, yo te amo, tú me encantas. Pero, Chale, tú eres una princesa, una niña rica, fina. Y yo, pues, un muerto de hambre que no tengo ni para llevarte a ningún lado. El dinero no importa. Además, no es mío, es de mis papás. Así que no me digas niña rica, ¿eh? Pues, es la verdad, es la mera neta, Flaquita. Yo soy un pobre microbusero que, pues, nada que ver y tú eres una muñequita de aparador. Pues, un día me vas a dejar para casarte con un milloneta que te dé los lujos que yo jamás te podré dar. No, mi amor. Yo nunca te dejaré. Ay, sí, yo te adoro. Pues, yo la neta también te adoro. Si pudiera ahora mismo, te hacía mía. Mía nada más. Soy tuya, Germán. Soy tuya. Pero yo digo en cuerpo y alma. Te haré mi mujer ahorita mismo. Pero la neta es que... No tengo lana. No tengo dinero. ¿Te refieres al dinero? Pues, sí. Pues, para pagar un hotel digno de ti y para demostrarte con... con todo mi cuerpo cuánto te amo y te deseo. Para hacerte niña antes de que un ricachón mugroso te ande tirando la onda. Yo tengo dinero. No, ¿cómo crees? Vámonos ya, ándale. No, 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 no te enojes, mira. Óyeme. Si vamos a ser solo uno y si soy tuya, todo lo mío también es tuyo, ¿no? Eres tan bella, tan linda. Pero, Nel, Nel, tú no. Tú no debes de pagar el hotel. No, no, no. Pero serás mía. Solo mía. No, no, mira, ya sé. Lo hago yo ahora. Y como es un préstamo, luego tú me lo devuelves. Pero no te sientas así, mi amor. Está bien, ¿eh? Pero solo por esta vez. Te deseo tanto que me voy a volver loco. Yo también, amor. Vamos al hotel, ¿no? Te voy a amar con toda mi alma. Pero, ¿no cómprames algún anticonceptivo primero? ¿Eres, eres virgen? Sí. Pues, entonces, no hay bronca. La primera vez no hay bronca de nada. ¿Sí? Sí. Además, pues, yo te cuido, flaquita. Te lo juro, neta. Como nos vemos, nos vemos. Qué bueno que llegó, señorita. Shh, cállate, que te van a oír mis papás. Y no quiero que me regañen por llegar a esta hora. Sus papás no están. Se fueron al hospital de emergencia. ¿Qué? Su papá se sintió re mal. Hasta vino la ambulancia porque parecía infartado. Su mamá dejó dicho que lo encalzaron en el hospital. ¿En cuál? Voy para allá. Oye, Meches, me llama un muchacho que se llama Germán. Ah, sí. El joven Germán. Sí. ¿Ya lo conoces? Sí, el otro día que vino a dejarlo a usted. Yo venía del pan y lo vi. Está re guapo. Bueno, pues, a él le dices que mi papá se enfermó. Que me fui a verlo y que mañana le cuento. Sí, señorita. Mamá, ¿qué pasó? Mira, tu papá sufrió un infarto y está muy grave. El médico quiere hablar conmigo. Tranquila, mamá. Todo va a estar bien. Hola. ¿A poco trabajas aquí? Ajá. ¿A qué cosas, no? Está Katy, llámale, ¿no? Cuando la señorita se entere que su novio anda echándole piropos a su propia sirvienta, a ver qué dice. Oye, si te eché unas flores es porque eres rete bonita, ¿eh? Además, no soy novio de Katy, nada más somos cuates. ¿A poco? Neta. Entonces, ¿por qué vienes a esta hora? ¿Será porque te importa ella? Vine porque Katy dejó su celular ahí en la mesa del café y, pues, vine a traérselo porque tiene un chorro de llamadas perdidas. Ella se fue al hospital porque su papá se infartó. Yo creo que van a pasar ahí a la noche. Híjole, qué mala onda, ¿eh? Oye, ¿te dejaron solita? ¿Me dejas pasar a tu baño? Pues, si eres amigo de la señorita Katy, ¿por qué no dejarte pasar? Oye, ¿te ríes re bonito, mujer? El baño está por allá. Oye, ¿por qué no dejaste? Oye, ¿eh? Oye, ¿eh? ¡Gracias!